El IBEX 35 ha protagonizado una sesión en la que ha estado entre las caídas y las subidas hasta última hora de la sesión. Finalmente el selectivo español ha subido un 0,27% y se ha situado en los 9.488 puntos después de haber tocado los 9.507 puntos. Dos de los valores más importantes de entre estos 35, Telefónica e Inditex, han sido los grandes protagonistas de la sesión. Sin embargo, ha sido IAG quien ha liderado las subidas con un avance de casi el 4%. Por su parte, Telefónica ha sido el tercer valor con mejor comportamiento del selectivo con una subida de más del 2%, lo que ha hecho que el selectivo finalmente acabara con ganancias. En el lado contrario tenemos a Inditex, que ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 1,6%, lo que ha provocado que las ganancias del selectivo no hayan sido mayores. En el mercado continuo, este jueves hay que hablar de Parques Reunidos, que se ha dejado más de un 4% después de anunciar una colocación acelerada del 10% de su capital social. Además, este jueves, Corporación Financiera Alba ha anunciado la compra del 4,3% de este porcentaje de venta acelerada. En el mercado del petróleo, el barril de Brent y el West Texas caían a la hora del cierre del mercado europeo un 0,3% de media después de que se hayan publicado los inventarios y hayan informado de una caída de 7,4 millones de barriles. Otro día más, hay que hablar del cambio entre el euro y el dólar. La moneda comunitaria se está recuperando después de haber tocado mínimos de 14 años y sube un 1% hasta el euro con 0,6 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.